Entonces, nuestro pleito es por Abel, para Abel y nosotros al frente, delante, detrás, para que Abel Martínez sea presidente. Óigame bien, óigame bien, quieren alianza ahora, muchos quieren alianza ahora, pero se aliaron con el gobierno para sacarnos, se aliaron con el gobierno para sacarnos, ahora, a lo mejor, llega el momento, las circunstancias dicen que llegó la hora de hablar, no nos negaremos, no nos negaremos, pero eso hoy aquí en el PLD es palabra prohibida, la alianza de este partido es con Abel Martínez y con el pueblo dominicano, punto. Abel Martínez